Lo que pasa es que yo quiero deshojar la margarita y saber si ya me quiere cuando acabe la cuentita como todo adolescente quiero las cosas claritas no me gusta que me cuente, quiero ver la margarita Lo que pasa es que yo quiero disfrutar mi adolescencia y vivir los mil errores que me llenen de experiencia no me cuente lo que pasa al final del tercer rato déjenme que yo lo vea sentadito en el teatro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la nueva raza? ¿Qué pasa con la adolescencia? ¿Qué pasa con su libertad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la nueva raza? ¿Qué pasa con la adolescencia? ¿Qué pasa con su libertad? Lo que pasa es que yo quiero deshojar la margarita y saber si ya me quiere mucho o poco o nadita como todo adolescente quiero las cosas claritas no me gusta que me cuente, quiero ver la margarita Lo que pasa es que yo quiero ir creando mi conciencia y poder llegar al grande o no haya esta coherencia no me lleven a la guerra sin vivir mi adolescencia no me hagas responsable de todas vuestras violencias ángelas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.